Viajeros, aquí les va la recomendación de la semana. Se llama Piso 7, y es un restaurante con una vista preciosa del Centro Histórico de Guadalajara, ideal para pasar un atardecer de lujo. Se ubica en el rooftop del Hotel Double Trip, frente a la estación Plaza Universidad del Tren Ligero. Aquí encontrarás deliciosos platillos de comida mexicana e internacional para pasarla de lo mejor. La vista de su terraza es espectacular. Desde aquí podrás ver la bella catedral y Plaza de Armas de Guadalajara como no las has visto antes. Todos los días podrás deleitarte con desayuno a bufete, comidas y cenas a la carne. Nosotros pedimos chamorro adobado y camarones, pero el menú es muy completo. Desde tradicionales chiles de nogada hasta cortes. Para que le tanteen, el plato fuerte ronda los 350 pesos. Para beber hay de todo. Bebidas tradicionales como tequila, mezcal, cerveza, entre otros. Y bebidas calientes para quitarse el frío. Si quieres saber más sobre alternativas de comida y entretenimiento en Guadalajara, te recomiendo visites mi canal de YouTube y revises los demás videos de la ciudad que tengo para ti. Link en mi perfil.